¡Así es jóvenes! ¿Todo listo? ¿Todo preparado? ¡Semana Santa! ¡Acapulco Guerrero! ¡Vamos a mandar un saludo para la mala fama y la banda del árbol de la noche triste, la rusa 22 centígrados y el picharo! ¡Cuánto le dejé en la mano! Tenemos saludos de los sonidos demoníacos del señor Miguel Méndez Tenemos saludos para Cintia, hoy presente, saludos excepcionales a Cintia, su esposa de Miguel Méndez Saludos para la payolita que se pone en la ciudad de parte de Oscar y se ponen desde la reforma Tenemos saludos muy especiales para Juan, para Ecuador City y para David, siempre a Corínez y la conga ¡Pero muchas gracias a todos y a todos! ¡Ah, sí! ¡Ahí tenían una invitación y un saludo! ¡Góvenes, Rompiditos, Rompiditos, Rompiditos! 100% de Ignacia Perea, Mamey, 37 años de su dinero, hoy un saludo ¡Góvenes, el día viernes! ¡Vamos a traquearlo para que lo hagan por cierto y está en la academia que en sí! ¡Vamos a invitarlos el día viernes 23 de marzo! ¡Nos vamos al Salón Cafe con donde está el técnico! ¡Sin equipo! ¡Dónde está el técnico! ¡Eso es el día viernes 23 de marzo! ¡Obedemos el equipo que se suba al saludo como quiera! ¡Eso es con la participación de Rob López Sonorámico! ¡El destructor de Líderes, Sperga y Rompiditos! ¡La participación de Sonido Echos! ¿Sonido que dice algo? ¿Con esta pie? ¡Ah, caribeño! ¡Sonido caribeño y sonido naranja! ¡Eso es el día viernes 23 de marzo! ¡Con hueva! ¡No, ya en serio! Viernes 23 de marzo, Sonorámico, La Conga, Echos, Estrón y Rompiditos! ¡Caribeño y el movimiento naranja! ¡En el cumpleaños de El Fellayo! ¡Ah, de Guayamo! ¡No se la ven a acabar! ¡Vámonos, vámonos con un programa porque ya viene la participación! ¡Ya viene la participación en ese programa! ¡Ven, señor César Juárez! ¡Vámonos hasta Cuba! Voy a indicar este tema para el club de baile que está aquí en la tienda de nosotras y va dedicado para Luisito Miso y nos acompaña con este tema para los que se ponen en la ronda directamente hasta Acapulco de Vero. Ya tenemos ahí las fechas, por favorcito que me lo den. El día miércoles, miércoles 28, chequeño de Puerto Rico. El día miércoles 28 de marzo. El día miércoles 28 de marzo. Cometo de Lemos. Un saludo, dos hijos. Ahora sí, vamos a nuestro último tema que va dedicado a los sueltos de la salsa Y el tema nos dice, vete lejos, vete lejos, que se habla de las cosas, vamos a ver. Y ese tema se basa tres coquitos en el medio para la organización Vatos Locos. A Nelly y Angelito, que se mueven, dicen que se mueven. A Nelly y Angelito, que se mueven, dicen que se mueven, dicen que se mueven. Con los que miremos a bota, todos los apellados. Y una chiquita, y un papelón, y el libro. Este, Guillén y Manuel Romero. Vamos a ver los dos cinco. ¿Cómo se llama la canción? Dice. El lugo. El pan de Lleguila. El pato. El pan de las roquinas con pretos. Miguel Rogelio. El lugo. El sensación. El compao. Y la cumbia. El lugo. El pan de Lleguila. El pato. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!